¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A una joven gestora intercultural que es Teresa Espinaza, muchísimas gracias Teresa, asistida por Luis David de Todos los Santos, su manager. Y en la esquina opuesta, al temible Marco Barrera Basol, un señor, un experimentado gestor cultural, creador de decenas de museos de este país, museólogo, museógrafo y gerente internacional de Fondo de Cultura Económica. Entonces, asistido por Flanca Salses en su mejor esquina. Entonces vamos a hacer la primera pregunta de este round. ¿Cuál es el museo de este país que hay que quitar? ¿Y cuál es el museo que falta? Habría que quitar uno, hay que preguntarle a un artista que lo hizo ya, porque ya lo hizo. Deshizo un museo, el más importante de este país, que es el Museo Nacional de Antropología. Hay que quitarlo para volverlo a poner, pero desde otra perspectiva y desde otro ángulo. Difícil de resumirlo, porque para eso hay que hablar de colonización, hay que hablar de otras miradas, de otras maneras de entender el patrimonio. E incluso, ya no está Ramírez Vázquez, hay que cambiar una escalera. Entonces, son muchos trabajos los que hay que hacer ahí. Toño Saborit, que dirige el museo, lo sabrá mejor que yo, pero yo creo que ese museo hay que ponerlo de cabeza. ¿Lo ponemos en un museo? ¿Así es? ¿Y te refieres a la invasión y a la colonia y a la conquista por eso? Pero no por una invasión, sino por un cambio de mentalidad, porque efectivamente somos y hemos sido, y en todo el mundo ha sucedido, en unos lugares más que en otros, nos autocolonizamos. O sea, las miradas que tenemos de lo nuestro son miradas colonizadas. No sé, yo estoy de acuerdo en que habría que cambiar bastante la narrativa del Museo de Antropología, pero no sé si quitarlo, si tener que deshacer completamente la institución para rehacerla, o empezar también desde sus programas, las curadurías de las salas etnográficas, por ejemplo. O sea, estoy de acuerdo completamente con Marco, que tenemos que, sobre todo que las comunidades se cuenten a sí mismas, porque eso es algo que no se ha hecho. O sea, se pretende hacer con todas las buenas intenciones del mundo, pero no se logra, en parte, porque justamente los curadores no son de esas comunidades que quieren reflejar. Entonces, siempre caemos en esta idea de vamos a dar voz, vamos a mostrar, ¿no? En lugar de dejar que ellos muestren, sí, ellos perdonan. ¿Y qué museo nos falta? Pues faltan muchos, faltan muchos museos comunitarios, faltan muchos museos que, justamente para descentralizar la cultura, tienen que permitirse que nazcan, porque van a nacer, o sea, están también, son propuestas de las comunidades, y no están los recursos para que se hagan, pero en México hay una red de museos amplísima que necesita continuarse. Entonces, un nuevo museo, un magno museo, no sé si es necesario, creo que es más necesario apoyar las iniciativas que existen. ¿Museos pequeños? Lo que ya está y lo que está en puerta, los museos comunitarios que están en puerta y que se han hecho. Pero sí faltan espacios relajados, flexibles, hacen falta espacios menos ecuménicos, menos catedralicios, más relajamiento. Bueno, el museo del tequila, a mí me dijeron que era un museo, pero más bien era una cantina, ¿eh? Ah, sí, yo lo diseñé. Pero bueno, de ese luego hablamos. No hay museo más. Con un tequila. No, junto con Jorge Agostoni, que ya murió. Pero no, por ejemplo, para Chapultepec está propuesto un pabellón que puede ser fantástico, de arte contemporáneo, pero relajado. No se necesita hacer el Pompidú en México, ni hacer el gran Metropolitano u otro tipo de museos. Entonces, no, hace falta espacios de exhibición, pero con un sentido más amplio, en donde lo que estamos entendiendo por arte sea mucho más que las artes visuales. O sea, que no se lo pinturas. Y eso requiere de un lugar, no para tener una colección y vamos a hacer la colección de arte. No, para eso hay ya instituciones, ¿no? Que lo hacen, mal o bien, pero lo hacen. Pero si espacios de exhibición, eso sí hace falta. Porque hay una cantidad de jóvenes produciendo... De exhibición de cualquier cosa, pues. Pues de cualquier cosa que tú puedas considerar arte contemporáneo. En el Museo del Juguete hay obras hechas por artistas fantásticas. Sí. Si vamos al Museo de Antropología, me parece interesante, porque aquí hay una intención iconoclasta por parte de Marco. Sí. Definitiva, muy clara. Y por otro lado, hay una estrategia, digamos, gradualista o no tan radical por parte de Teresa. Entonces, la idea es qué cambiarías y qué conservarías dentro del Museo de Antropología. A ver, la parte etnográfica creo que es un consenso. Y es un escándalo, ¿no? Universal, que se siga tratando así a las comunidades indígenas y de todo tipo, ¿no? Es decir, eso es, creo que claro. Pero de las colecciones de la planta baja, ahí, ¿qué harías con eso? ¿Lo conservarías como está? ¿Lo reorganizarías? ¿Qué harías con...? El calendario. Lo que pasa es que es cambiar la narrativa de lo que es ser mexicano y de lo que es ser... Es como retar un poco el mito de lo azteca, ¿no? O sea, si nosotros vamos y volteamos el calendario y lo imaginamos a lo mejor acostado, lo imaginamos siendo proyectado encima con videomapping, lo imaginamos como interactuando también con los usuarios, de otra manera que no sea solo desde esta mirada de que somos el gran pasado prehispánico. Yo creo que nos permitiría otras reflexiones sobre justo las colonizaciones que se han sufrido en este territorio, en lo que ahora es México, y cómo esas comunidades siguen siendo afectadas por estos discursos colonialistas, ¿no? Entonces, yo creo que más que decirte, como yo pondría por acá o por allá o todo, sería como replantear la relación de los usuarios con esas salas. Y también tomar en consideración que es un museo al que viene gente de todo el mundo a visitarlo. O sea, es un museo referente. Entonces, pues no solo es para los mexicanos. Y ahí sí es el tipo de museo. Eso es muy importante porque es parte de un debate que hay ahorita, ¿no? Chapultepec no es un parque de la Ciudad de México. Es nuestro parque, nuestro parque urbano. Le llamamos bosque porque de alguna manera había que hablarlo. Pero es un parque que tiene una repercusión nacional e internacional. Entonces, es reinventar al país y reinventar nuestra relación con el mundo. Por supuesto. Desde también dos museos, el museo como un instrumento de transformación. Hemos concluido nuestro primer round. Se ha declarado... Ganamos. Una confluencia de ideas. Aparente. Vamos a ver cómo se desarrolla nuestro round. No se vayan. Volvemos en unos instantes. Segundo round de este episodio de Lockout dedicado a museos y arte. Y la pregunta de este segundo round es... ¿Quién requisitó y escondió el primer museo histórico de este país y por qué? Nuestro primer presidente fue quien decretó la creación del primer museo. Pero eso era un decreto. En la realidad ya había vivido un museo. Que era un gabinete de historia natural. Que se fundó en 1790. Entonces, se funda ese museo... Al mismo tiempo que encuentran en el Zócalo, pues la Piedra del Sol, los grandes monolitos. Y hay un momento de confluencia de ambas cosas porque empieza el movimiento de la independencia. Y aunque se crea el gabinete de historia natural, no existía, no se había fundado, digamos, un museo nacional en este país. Pero es muy importante porque esto sucede en México antes que en Estados Unidos se crearan los museos más importantes. O que en España. En España el Museo de Historia Natural se fundó en 1794. Cuatro años después. Con las mismas colecciones porque los exploradores mandan colecciones a Europa, a España. Y otras se quedan aquí. Pero viene el movimiento de independencia y a los misioneros, que eran C.C. y Mocinho, les da terror de que la independencia acabe con todo. El movimiento, o sea, la revolución acabará con todo. Entonces, se deshacen del gabinete, se lo dan, se lo llevan al Palacio Nacional y empiezan a formarse ahí las colecciones. Pero ya como museo, pues hasta Maximiliano. Realmente. Y bueno, en las fiestas, en las ferias también. Las ferias también fueron muy importantes. En las ferias eran exhibiciones. Pues sí, claro que sí, eran exhibiciones. Y sabías que por portarse mal le había caído la maldición. Y podías ver a la señora. Y hay cosas terribles. Hay mujeres, hay una mujer, la historia de una mujer negra que le exhiben en sus ferias. A Jerónimo. Bueno, pero a esta mujer negra le exhiben por negra. Por negra. Y porque su etnia tenía cualidades muy especiales. Los labios de su vagina eran muy largos. Ese era otro museo. No, bueno, la exhibieron. Una exhibición. Una forma. Sí, no en circo. Las exposiciones universales que hacían también. Así es, en esas exposiciones. Lo más importante del gabinete ahorita es que es el inicio de los museos nacionales. Y que justo cuando ya no caben en Palacio Nacional y cuentan que la gente pasaba y la idea era que viera la puerta y al fondo el calendario azteca. De nuevo volvemos al calendario azteca. Entonces veía y era este patrimonio magnánimo. Hoy, por ejemplo, caminaba por el centro, vine caminando, pasaba enfrente del Museo del Munal. Y pensaba, ¿cuánto llevábamos de pandemia? Y esa plaza ha sido aprovechada, por ejemplo, por los museos. ¿Por qué los museos siguen sin salir a la calle? Por más que incluso este confinamiento nos llevó, sí, a una convergencia digital, sí, a acelerar como ciertos procesos. Pero entonces también eso se ha hablado mucho. Hay que salir a la calle, usar la plaza pública. Que se echan a perder las piezas, ¿no? No, bueno, por ejemplo, este es un proceso que permitió a muchos museos llevar piezas que llevaban muchos años sin poder entrar en un proceso de restauración. Entonces esta pausa les permitió eso, permitió digitalizar archivos, como no tener el flujo de gente y todo, permitió eso. Pero también debería salir, el Munal tiene un archivo de foto grandísimo. Muchos museos tienen archivos que pueden reproducir y mostrar. Estamos hablando de un museo requisitado. Y de alguna manera lo que dice Teresa es, todos están en cierto modo requisitados porque están guardados, no han salido, ¿no? Esa es un poquito la visión. Los museos no han cumplido su misión de difusión amplia y de participación amplia de la gente con ellos. Algunos sí, pero es un proceso. Y muchos están en proceso de entender su tarea pedagógica, su función como refugio no solo de las piezas, sino también de las personas. O sea, los museos tienen que ser espacios libres de violencia, tienen que ser espacios en los que la gente se sienta segura, pueda amamantar a su bebé mientras vea una obra de Rembrandt. Eso. Qué rico. ¿Pero qué pasa cuando los más populares, por ejemplo, son los museos de cera, que están en todas las ciudades, no? Bueno, eso también habla del poco trabajo que hacen los museos para atraer al público, no? Bueno, pero el Museo de Antropología recibe más de dos millones de visitas, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias positivas en museos, qué experiencias interesantes te han atraído, Teresa? Bueno, a mí me parece muy interesante cuando el MOAC hizo este programa de MOAC en casa. Ahora los, bueno, todo el programa educativo del MOAC en general está muy bien armado. El Museo Amparo también está muy bien. Y pues en la Ciudad de México yo creo que hay museos que están tratando de acercarse a sus públicos, pero como fue un proceso que llegó disruptivo, ¿no? Y entonces empezaron, como que se tornaron a lo digital ya que no había conexión, ya que no podían ir y entonces activar los espacios y todo, pues ha sido más complejo. Pero pues yo creo que en general esos dos museos en México son referentes. Fantástico. Muchas gracias. Pues resulta que el Conde de Fuenclara. En 1743 llega a la Nueva España como virrey y se encuentra con que el tal Lorenzo Botturini, un italiano cerca de Milán, estaba aquí en México recolectando documentos prehispánicos, códices. Muchos habían pertenecido a la biblioteca de Cigüenza y Góngora. Estaba recolectando documentos guadalupanos relacionados con los milagros, el Nicamopowa probablemente. En fin, estaba recopilando todo lo que eran documentos maravillosos que eran considerados un atentado a la presencia española en México. La Virgen de Guadalupe, el pasado prehispánico. Entonces requisitó lo que el propio Lorenzo Botturini llamaba Museo Histórico Indiano. Como la primera vez que surge la palabra museo y lo escondió en Palacio Nacional, capturó a Lorenzo Botturini, lo expulsó del país y el destino de esa colección es motivo de muchas novelas. Luego platicaremos de eso. Este es el final del segundo round de nuestro programa dedicado a museos, exposiciones. Muchísimas gracias. Se da una victoria a ambos por esta visión panorámica sobre los museos. Veo que Conrado retomó el gusto por los empates. No sé, ya nos sorprendió una vez. Esperemos al final. Habrá que verlo. Tercer round de este episodio de Knockout dedicado a museos y arte. La pregunta que puede desempatar esa doble victoria que traemos a cuestas es ¿Qué artista, como parte de su proyecto creativo, intentó mover una montaña? Mahoma, pero dijo que mejor él iba a ella. Tiene razón. Sí, terminó yendo a ella. Exacto. Montañas y arte contemporáneo. El arte mueve montañas, ¿no? De entrada. La que vende esta exposición de Orozco, el OXO, estaba buena, ¿no? Donde todo el OXO era una instalación, ¿no? Eso fue apenas hace cuatro o cinco años, ¿no? Más o menos. Cristo cubría una montaña, ¿no? Cristo, sí. El artista que envolvía todo, ¿no? De esto. Una isla, ¿no? Así es. Envolvió una isla, envolvió el puente nuevo, ¿no? Envolvió. Envolvió muchas cosas. ¿Qué más? ¿Proyecto monumental? Pues es que ha habido muchísimos. David Copperfield la desapareció. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un artista alemán, Holgerreit, que hizo un edificio para... En una montaña, en un jardín botánico, para medir el solsticio, para registrarlo. Y es una nave, se llama la nave, la luz de las estrellas, y su cometido es más que una montaña. Imagínate, registrar... Algo cósmico, ¿no? Algo cósmico. Un acontecimiento cósmico, ¿no? Así es. Exactamente. Es una intervención del cosmos en el planeta a través de una intervención artística. Así es. Exacto. Teresa, ¿tú tienes alguna referencia? Por ejemplo, yo trabajé hace unos años con un artista español que estuvo en el Cerro de la Bufa, en Guanajuato. Entonces, él hizo... Él escalaba. Entonces, hizo unas piezas en el Cerro de la Bufa. Y después hicimos una exposición con fotografías y proyecciones de las piezas que él hizo. Y como pequeñas reproducciones. Pero sus piezas eran, por ejemplo, en una grieta, ponía palos, ponía rocas. Y causó un conflicto tremendo porque hay escaladores. Y entonces, o sea, eso afecta a los escaladores que siguen la Bufa. Entonces, eso, bueno, hubo ahí, hubo gente que se enojó, fue todo un rollo. Y, bueno, la idea es que eso llueve y se caen las piezas. O sea, no afecta, ¿no? En teoría, él creía que no afectaba. Pero entonces, es muy interesante cómo también el arte en los espacios disrumpe, ¿no? Para mí, ese día quedó como esa noción que es una escultura, pero es una escultura que al final afectó el uso que las personas le daban a ese espacio, ¿no? Pero no, no se me ocurre en este momento. Spencer Túnica, fotos con montañas de cuerpos separados. Claro. Con montones de cuerpos. Con montones. Claro. Hay, además, muchas obras monumentales que uno quisiera quitarlas. Pero, bueno, eso no necesariamente es... Bueno, si nos dan permiso. Sí, ¿verdad? O sea, que son una contaminación. Hay unas aquí. ¿Sebastuá? 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 No sé, ¿no? Hay unas cosas horribles. Sí, ¿no? La lista de lo que habré que librar. Pero digamos que un... ¿Ustedes pensarían que las ofrendas que se han hecho de manera milenaria se puede considerar una intervención artística? Sí. ¿Sí? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y hay artistas trabajándolo como activaciones, como Betsabe Romero, que, pues, o sea, por ejemplo, en un país como el nuestro, que lleva tantos años en un duelo social que no hemos podido terminar de tener, porque ha continuado, ¿no? Caso tras caso. Entonces, no termina de haber ese duelo. Las ofrendas y las ofrendas colectivas son, permiten este proceso. Entonces, al activarlas, al estar como dispositivo artístico, cuando tú estás y montas la ofrenda, ahí está, no sé, si lo quieres llamar performance, si lo quieres llamar instalación, no sé cómo lo vamos a categorizar. Pero sí, sin duda, las ofrendas para mí son una muestra no solo del patrimonio, es una muestra artística, colectiva. Como los tapetes, ¿no? Eso también nos llevaría a decir que una museografía podría ser una instalación o podría ser una ofrenda. A mí me pasó de hacer una exhibición y que llegara un maracame y me dijera que quién había dispuesto las cosas en ese lugar. Y le dije, pues, alguien de aquí, de entre nosotros, y me dijo, es que, le digo, ¿por qué? ¿Cuál es, cuál es, por qué es la pregunta? Y dice, porque hay gente que sabe poner las cosas en su lugar. ¿No? Pues nada menos que poner las cosas en su lugar. Exactamente, y en una ofrenda eso es lo que sucede. Las cosas están en su lugar. Es una cuestión de Dios. Y eso es llevarlo a otro plano. Exacto. Claro que sí. Un lugar para cada cosa. O sea, Iker Larrauri, cuando diseñó la Sala Mexica, la original, no la actual, porque la actual es un desastre, pero la original era una cosa prodigiosa, porque había hecho una selección que después se perdió, porque le sumaron y le sumaron. O sea, yo limpiaría esa sala y dejaría la tercera parte de lo que está ahí. Estamos hablando de prodigio, estamos hablando de un duelo no hecho, estamos hablando de una ofrenda, estamos hablando de algo que son los museos y las exposiciones que va mucho más allá de la trivialidad. En 2002, nuestro querido Francis Alice, artista belga y mexicano, hizo en las afueras de Lima una acción, llevó a cabo una acción que se llamó Cuando la fe mueve montañas. Él pidió que vinieran 500 voluntarios con palas, cada uno con una pala, y se formaban en una larga hilera para mover una duna, una duna fuera de Lima, y desplazarla. Cuando la fe mueve montañas. Y estuvieron todo el día y la duna se desplazó, unos dicen que dos centímetros, otros que diez. Pero esto fue unos días después, bueno, un par de años después, de que se terminara la dictadura de Alberto Fujimori, una dictadura neoliberal en Perú. Y muchos han entendido que esta pieza, que esta acción fue una alegoría que se refería a la capacidad de tener un sueño colectivo y de transformar una realidad tan masiva como puede ser una duna. Otros piensan que quizá pueda referirse a la espiritualidad que estaba detrás del movimiento de Sendero Luminoso. En fin, es una interpretación abierta. Y debemos de decir que la conversación ha sido coincidente, fascinante. Es un tercer triunfo de los dos. Entonces, francamente, es el elogio. Pero somos cuatro. Un triunfo de los cuatro, tiene razón Marco Barrera. Y entonces, les agradecemos muchísimo. El Museo de los Empates. El empate como forma de arte. El Museo de los Empates. ¡Gracias!